En una escalada de violencia sin precedentes, los UTIs desatan el caos en el Mar Rojo. Un destructor de Estados Unidos y múltiples barcos comerciales quedan en el punto de mira de un ataque sorpresivo. El Pentágono confirma la agresión, desatando una trama de intriga y peligro en las aguas internacionales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirma un ataque impactante lanzado por la insurgencia UTI en el Mar Rojo, apuntando directamente al temible destructor estadounidense USS Carney y el carguero británico Unity Explorer. La tensión en el mar alcanza niveles críticos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El general Yahya Sari Qasim Sari, portavoz de las fuerzas militares de los UTIs, confirma un audaz ataque que tiene en su mira tanto al Unity Explorer como al Number 9. Ambos tachados como buques y serreríes, la tensión se dispara en el escenario internacional. Según Sari, los dos barcos estaban cerca de Bab al-Mandab cuando los UTIs lanzaron un misil de crucero devastador contra el Unity Explorer. Pero eso no fue todo. El Number 9 también fue blanco de un feroz ataque con un avión no tripulado. ¿La razón? Ambos buques, según el general, ignoraron las advertencias de las fuerzas navales yemeníes. Las fuerzas armadas yemeníes lideradas por los UTIs dejaron claro que los buques israelíes son ahora objetivos legítimos. Insisten en su firme postura, prometiendo impedir que cualquier barco vinculado a Israel navegue por el Mar Rojo y el Mar Arábigo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirma un ataque impactante lanzado por la insurgencia UTI en el Mar Rojo, apuntando directamente al temible destructor estadounidense USS Carney y al carguero británico Unity Explorer. Según fuentes del Pentágono, el Carney enfrentó inicialmente un dron UTI mientras surcaba las aguas del sur del Mar Rojo, pero la pesadilla no terminó ahí. Un misil balístico desgarrador fue lanzado hacia el Unity Explorer. El buque de bandera bahameña, pero operado desde el Reino Unido, sufrió el impacto en sus inmediaciones. El destructor de Estados Unidos acudió en auxilio del Unity Explorer tras el devastador ataque derribando otro dron UTI que amenazaba a ambos barcos. Fuentes exclusivas del diario Israel Haaretz confirman el ataque al carguero británico y destacan la conexión con una compañía británica propiedad de Denny Ungar, hijo del magnate comercial israelí Rami Ungar. Recordemos que en noviembre los UTI tomaron por asalto un buque de transporte vinculado a Israel, marcando un acto audaz que aún tiene el barco retenido en el puerto de Odeida, Yemen. La semana pasada misiles amenazaron a un buque de guerra estadounidense que intentaba rescatar otra nave vinculada a Israel, brevemente capturada por asaltantes. Los UTIs han declarado una guerra sin cuartel contra Israel. Misiles balísticos y aviones no tripulados llueven sobre la nación israelí. El portavoz militar UTI, Yahya Zareh, asegura que este es solo el comienzo, prometiendo más ataques en el futuro para ayudar a los palestinos a lograr la victoria. Este eje de resistencia se une a los palestinos en su lucha contra Israel desde el reciente ataque de Hamas el 7 de octubre. Miles de UTIs marcharon en Yemen en un contundente gesto de apoyo a Hamas y sus ofensivas. Los líderes chiíes anunciaron el envío de combatientes a la franja de Gaza para enfrentarse a las fuerzas de defensa israelíes. El llamado a la acción resuena entre los seguidores dispuestos a sacrificarse por la causa. Saleh Alain, de 67 años, y Amiruddin Karar, de 23, expresaron su profundo dolor por los ataques a Gaza y juran apoyar a sus hermanos palestinos. Nos sacrificaremos por la causa de Alá, claman, mientras la región se sume en una espiral de conflictos sin precedentes. Los hutías de Yemen junto a Hezbollah y la shihad islámica se unen para respaldar a Hamas en su ofensiva contra Tel Aviv. Estas milicias han desatado una serie de ataques coordinados para obligar a las fuerzas de defensa israelíes a dispersar sus recursos en varios frentes. Desde el 7 de octubre, los hutíes han reivindicado lanzamientos de misiles crucero y drones, reanudando sus actividades tan pronto como se rompió la tregua. La estrategia es clara, mantener a Israel en constante alerta y retrasar su avance sobre la franja de Gaza. Las milicias, en un audaz anuncio, prometen ampliar sus operaciones por tierra y mar contra el enemigo israelí, si éste reanuda su agresión contra Gaza y no prorrogue el acuerdo humanitario. Paralelamente a estas amenazas, los hutíes mantienen un control sobre el movimiento de buques con bandera israelí o de su propiedad en el Mar Rojo. Incidentes recientes, como ataques y secuestros a cargueros, resaltan la creciente tensión. Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 han emitido una fuerte declaración instando a los hutíes de Yemen a cesar sus amenazas al comercio marítimo internacional y liberar de inmediato el MV Galaxy Lader, capturado ilegalmente el 19 de noviembre. El comunicado subraya la importancia de la seguridad marítima y exhorta a todas las partes a respetar los derechos y libertades de navegación. La atención se centra en los hutíes, con un llamado urgente a detener los ataques a civiles y las amenazas a las rutas de comercio internacional. Sin embargo, el líder hutí, Abdelmalik al-Utí, lanza una escalofriante advertencia a Israel. Prepárense para ataques si cruzan el estrecho de Bad al-Mandab en el Mar Rojo. En un discurso televisado, al-Utí aseguró que planean operaciones adicionales para golpear objetivos sionistas en Palestina o cualquier otro lugar. Los hutíes musulmanes chiítas destacan que Israel nunca se ha atrevido a cruzar el estrecho con su bandera y advierten que no dudarán en atacar embarcaciones israelíes. Su amenaza se centra en Bad al-Mandab y sus aguas adyacentes a las territoriales yemeníes. En un giro estratégico, los hutíes yemeníes buscan apoyo regional en su cruzada contra Israel. Han solicitado a los países vecinos abrir un paso fronterizo para permitir que sus soldados se unan al enfrentamiento contra las fuerzas de defensa israelíes. La estratégica ruta del Mar Rojo desde el canal de Suez hasta el angosto paso de Bad al-Mandab está bajo amenaza. Los hutíes yemeníes han lanzado advertencias de ataques a embarcaciones en esta vía vital para el comercio internacional. Las tensiones en la región son notables y las acciones de los rebeldes hutíes en Yemen tienen el potencial de desencadenar una escalada en el conflicto. La situación en Oriente Medio es compleja y está marcada por diversos conflictos y rivalidades geopolíticas. El ataque de los hutíes contra barcos en el Mar Rojo, así como su amenaza de atacar buques israelíes, introduce un elemento adicional de inestabilidad en la región. Israel, al desplegar buques antimisiles en el Mar Rojo, muestra una clara respuesta a la amenaza percibida. El contexto geopolítico involucra a varios actores, como Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, con diferentes agendas e intereses. Las acciones de los hutíes pueden tener repercusiones más allá de la región de Yemen, afectando las dinámicas políticas y de seguridad en el Medio Oriente. ¿Qué consecuencias tendrán estos eventos para la seguridad en el Mar Rojo y los intereses estadounidenses en la región? Descúbrelo en nuestros próximos informes, donde la traición en las olas marinas amenaza con desencadenar un conflicto sin precedentes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Voz de la Patria Grande